Santa Claus llegó a la ciudad Te observa cuando duermes, te mira al despertar No intentes ocultarte de él, pues siempre te verá Sabe de ti, sabe de mí, sabe de todos, no intentes huir Santa Claus llegó a la ciudad Santa Claus llegó a la ciudad Santa Claus llegó a la ciudad Te observa cuando duermes, te mira al despertar No intentes ocultarte de él, pues siempre te verá Sabe de ti, sabe de mí, sabe de todos, no intentes huir Santa Claus llegó, Santa Claus llegó Santa Claus llegó a la ciudad Gloria, cantale en el cielo al niño que nació en Belén El eco va de valle en valle, repite una y otra vez Gloria a Dios en el cielo Gloria a Dios en el cielo Hoy nosotros repetimos todos juntos al cantar Que en el cielo entonaron a la entrada del portal Gloria a Dios en el cielo 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 Cristianos en esta noche entonemos con amor Nuestro canto de alegría Nuestro canto de alegría Como ángeles de Dios Gloria a Dios en el cielo 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 Griezos en el cielo Griezos en el cielo Griezos en el cielo Tr toward Uno Amén Por unimo Griezos en Amén Men ¡Gracias! 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 ¡Gracias!